Nos la dejas y la bañamos con estos manguitos gigantes. Pero esto será seguro, ¿no? Pablo, ¿cuántas señoras han volcado este verano? Pocas, bocas. A ver, importante, mi madre es de Alzheimer y no habla. Pues estamos unos largos. Buenos días, señora Wilson. ¿Le has llamado Wilson? Sí, es una coña nuestra. Por la peli de Náufrago, la de Tom Hanks. Buenas, señora. Gafas, 10 euros. ¿Habla español? No. No.